Estrallo tus besos, están con tus caricias Y aunque esté lejos yo te sento aquí cerquita Te estoy esperando, te dejes de esta mirada Para que me desvuelves Ves y caricias El cariño, el cariño que me da más No dejas el vento de mi pecho Hoy espero, te dejes de esta mirada Para que me desvuelves Ves y caricias Estrallo tu besos, están con tus caricias Y aunque esté lejos yo te sento aquí cerquita Te estoy esperando, te dejes de esta mirada Para que me desvuelves Para que me desvuelves Besos y caricias El cariño, el cariño que me da más Lo dejaste dentro de mi pecho Hoy espero, te dejes de esta mirada Pássale, compadre, buena noche Espero, te dejes de la manz Journal No te dejes de la général La noche, mi pecho Pássale, mi pecho El cariño que me da más Tens la mirada Pássale, Kim El cariño que me da más